hola y bienvenido a canal de tony vamos a jugar a las tortugas ninja leyendas la idea de hoy es conseguir el adn necesario para tener a abril o'neal con tres estrellas de plata tengo 47 de 50 así que hay que luchar en la fase 2 4 y está en ese capítulo 2 fase 4 subo al nivel 38 nivel máximo aumentado dado sin querer a pasar yo creo ahí voy consiguiendo 35 de energía un cómic muerte diabólico 450 de montaje no y un adn de baxter traje metálico está la recompensa si me llevo el adn de april o'neal he dado a saltar sin querer porque esto parecía que estaba ahí colgado vamos a utilizar esos 12 de energía base 4 48 de 50 estos son mis personajes son buenísimos comparados con los rivales que me enfrentó 12 de batalla es la energía utilizada voy a ponerlo en automático porque no es necesario y paso a paso ellos mismos se lo van a cargar son muy débiles estos enemigos ahí voy en la oleada 2 y la intención es conseguir los 50 adn es de este personaje fantástico para mi equipo ahí viene ya chris brufford a intentan defender su azotea a ver quién le pega al talegazo a la araña lo ha desnucado también leonardo que se quita un ninja y abril al niño azul de una buena patada en la cara pues esto tiene la pinta que tiene viene el adn de abril 40 de montaje en una cuerda y en un cono de tráfico venga que van 49 a ver si no necesito billeta cos vuelvo a utilizar 12 de batalla energía y fantástica que tengo acumulada nuevamente en las azoteas para luchar contra los ninjas azules y el perro rana a este de un buen corte transversal se lo liquida caray el chupa sangre de araña sobre el ninja y leonardo para uno de uno estos son un golpe un muerto muy fácil evidentemente hay 20 niveles de diferencia y se tiene que notar mira el estacazo bonito de abril el de casey jones y quedaba caray nos enfrentamos ya a la última oleada esperando que toque el último de los adn es necesarios para la tercera estrella de plata de abril o'neal habrá tres golpes tres muertos por momentos y de dos y el tercero es para el fin que también pues así se acaba de nuevo otra batalla más victoria de tres estrellas la recompensa en experiencia y en adn no eso se veía venir voy a esperar esas 12 horas no me gasto 50 billeta cos y de nuevo a la lucha con 12 de energía y que se nos viene la primera oleada es muy facilito solo hay que tener energía suficiente para poder hacer estos combates y ya ves si eres demasiado alto pues lo pones en automático y si no ya sabes tu estrategia tiene que ser válida para destrozar a estos enemigos sacar las tres estrellas y tener posibilidades de llevarte el adn de brilón y mira 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 qué bonito no me tocan ni un pelo a mis personajes nos dejó ni atacar no sólo es la diferencia de nivel al estar así es que también la velocidad es mucho más rápida ya los tengo ahí todos preparados de los asesinos del juego mira lo que da el golpe de y pedir que siempre le gusta ha hecho un crítico ya ves hay posibilidades del nuevo adn con esta victoria de tres estrellas se viene ya la experiencia se vienen ya los regalos se 40 de mutágeno mira el orito que había perdido en la primera batalla el cono de tráfico el pase de htc de y tc y el adn de abril ahora sí vamos a plantilla porque april va a evolucionar gracias a esos 50 dns y 2500 de mutágeno mira tres estrellas de plata y su nuevo ataque el lanzamiento de ps nivel 1 6 abril lanza su tese en un enemigo probabilidad del 25% de disipar efectos positivos específicos reutilización cada tres turnos no tengo los recursos necesarios para aumentarlo como tampoco este llama a un amigo nivel 3 6 abril usa su tifón para ayudar a sus amigos cura los aliados un 45 por ciento de sus pese máximos de utilización cada cuatro turnos tampoco puedo subir de nivel el ataque con dicho que está al nivel 3 6 abril para prueba sus nuevos movimientos ninjas con un enemigo probabilidad de cuarenta por ciento de tener una del medidor de concentración de un enemigo un 50 por ciento por si muchas veces pasa esto y april manda al enemigo atrás en el tiempo fantástico este personaje que está dentro de mi equipo ya sabes leonardo nivel 29 carayne 29 araña mordedor en el 28 casey y abril en el 27 pues cuál es la intención siguiente en cuanto a subir estrellas casey jones esta falta de 28 adn es para conseguir la cuarta de oro sería y va a ser muy interesante es uno de mis objetivos primordiales y luego por abajo la siguiente fila posiblemente la tercera estrella del neutralizador tercera estrella de plata o la tercera estrella de plata de mutamán los ambos tienen que llegar a los 50 también por abajo interesantísimo el conseguir a bebop que tiene dos estrellas de plata 320 ya que sólo quedarían 17 adn es ya sabes que sigo intentando conseguir el adn de rafael para ello hay que hacer todas las misiones diarias y llevarte ese pedazo de adn también tengo ahí al rey rata 14 20 ya baxter volador 13 20 interesantes están acercando mucho los adn es de todos ellos cabeza de metal 44 70 y rafael 40 70 ya está bien ya estaría la falta de 30 todavía bueno pues de momento nada más espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando las tortugas ninja leyendas hasta luego y y y y y y y y y